¡Hey! ¿Qué se dice, parceritos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? O que en este video les voy a hablar sobre la pequeña actualización que hicieron el día de hoy sobre las guilds. De una vez les digo que no se emocionen. La verdad es que este video simplemente lo voy a hacer porque veo muchísima gente súper enloquecida porque piensan que ya se van a implementar todos los cambios y que sí o sí necesitan pertenecer a una guild cuando realmente no es tan importante. Y simplemente les voy a resumir qué fue lo que metieron el día de hoy. No es nada loco ni razón para que se compliquen la vida. Y básicamente lo que tenemos en este momento es que los dueños de land ya pueden ir aquí a la opción de settings y darle acceso a una guild o mejor dicho dedicar esa land a una guild en específico que es donde va a estar asociada. Y básicamente es por eso que ya podemos ver algunas lands aquí que aparecen en diferentes gremios. Aquí se puede ver la lista con los números de cada land para que puedan ir a visitarlas. Y la otra parte de la actualización que tenemos es que ahora podemos seleccionar jugadores que estaban en la lista de espera hasta el momento para que estén ahora en una lista blanca y esa lista blanca tengan muy en cuenta que no es para pertenecer al gremio sino es para que tengas permiso de comprar una membresía al precio que aparezca por aquí. Por lo tanto en este momento no tienen ninguna ventaja de que simplemente se les dé ese acceso. De momento creo que estas herramientas son para que las guilds podamos empezar a organizarnos un poco más ya que podemos asociar las lands. Entonces también lo que vamos a hacer es empezar a distribuir personas como habíamos indicado en comunicados anteriores. Y recuerden que toda esa información ya la teníamos publicada desde la semana pasada también con el formulario para revisar los perfiles de cada uno de los interesados y poder elegir cuáles van a ser los primeros 100 miembros que pueden ingresar con las 100 membresías gratuitas que tenemos para otorgar. Así que pásate por el canal de Discord por aquí en Infopixels. Tienes el formulario para llenar y todavía no se está dando ninguna información de personas que salgan seleccionadas ya que los líderes están tomando el tiempo pues de revisar todos los perfiles con calma y ver qué tal es su actividad dentro del grupo de Discord. Ver también cómo es su actividad dentro del Atlán del Gremio. Pero en resumen en cuanto a esto no tienen ningún afán porque realmente en este momento no sirve de nada estar en una guild. Recién están empezando a dar las primeras herramientas para que podamos organizarnos. También quiero aclararles que yo personalmente no estoy seleccionando miembros. Para eso seleccioné unos líderes que se encargan de ese trabajo. Así que tienes que tener paciencia, llenar el formulario. También tienes que estar aquí en la lista de espera del canal. Y recuerda que no es solo de grano en grano, sino que en la guild de Ola también tienes una oportunidad de obtener un espacio en nuestra alianza. Todavía faltan muchas cosas por organizar. Todavía tenemos que abrir más subgremios. Es decir, gremios aliados a la familia Ola donde las membresías van a empezar desde un pixel. Ya que como les he explicado varias veces, actualmente solamente están activas las guild del top 20 y ya nos dieron 100 membresías. Entonces es como si ya se hubieran vendido. Y las siguientes que vienen a comprar valen 101 pixel, 102, 103 y así sucesivamente. Pero como no queremos que la gente tenga que pagar precios altos sin saber cuál es el beneficio de tener una de esas membresías. Entonces vamos a continuar a la espera para hacer esto con calma. Estén muy pendientes a los videos. También en el canal de Discord porque por aquí muchas veces se publican un montón de cosas que no salen en los videos. O puede que se salgan en los videos pero se tardan más. Y aquí es mucho más rápida la comunicación. Muy pendientes al próximo video que voy a publicar porque les viene un sorteo bien interesante de NFTs. Y por ahora vamos a dejar este video por aquí. Nos estamos viendo en un próximo video. Que tengas un excelente día y hasta luego.